Hey que rollo plebes aquí reportándose su compa chay y comenzamos Amigos sean bienvenidos a este nuevo videito como ya lo pudieron ver en el titulo de la miniatura Hoy 5 de diciembre, hoy cumple años el compa Watsy amigos Cada año más el Watsy se nos está haciendo más viejos A que si niño wey, el Watsy cada año más wey se nos está haciendo más viejo el cabrón Mándale un pinche mensaje ahí al niño o al Watsy Oigan hoy 5 de diciembre cumple años el compa Watsy La verdad yo tenía pensado grabarle solamente un vlog Bueno que va a ser lo que les voy a grabar el día de hoy Pero ahorita estaba viendo tiktok amigos y me apareció una excelente broma Que le puedo hacer al Watsy y yo rápidamente me comuniqué con la Kislev Le mandé mensaje y le dije que si jalaba hacer esa bromita Pero bueno ahorita les digo como estuvo el rollo Primero les voy a enseñar de lo que les estoy hablando Aquí lo vean, véanlo, véanlo ¿Eh? ¿Qué tal amigos? Es una gran broma pero para esta broma ocupo las bengalas de humo Ahorita fui aquí a la Teresita a preguntar si tenían Me dijeron que si venden pero que no tienen Y es por eso que ya ando acá bien guapillo Porque ya me voy a lanzar amigos para el centro Voy a ir a buscar esas bengalas de humo Voy a ver que otra cosa compro Pero por lo pronto ahorita nos vemos por allá por el centro Porque se va a poner bueno esto Así que ánimo Plebes aquí ya ando en el centro Aquí viene mi morrita conmigo Eh amor ¿Qué te parece la broma que le quiero hacer al Watsy? Pues está perra pero siento que ¿Qué? Si quieres que se la crean Ay pero el intento lo vamos a hacer Se va a quedar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El intento lo vamos a hacer Aquí venimos Plebes aquí en el centro Vamos a buscar las bengalas de colores Así que aquí vamos a llegar a una dulcería Vamos a ver que rollo a ver si encontramos Y pues nada Amigos ya encontramos las cosas que vamos a ocupar para esta bromita Vamos a ver a ver muestra a la gente aquí que es lo que compramos Vean a ver aquí aquí viene acá porque no podemos caminar y Compramos este de humo rosa Este es de humo rosa Plebes Lo que pasa aquí que tiene ese papelito por arriba Pensamos en quitárselo Para que se mire más real pues Porque si no él va a decir eh ¿Por qué hice humo? Sí mon ándale Entonces a lo mejor bueno se lo vamos a quitar a ver cómo se ve Y pues también compramos este por si este no nos llega a servir o algo Compramos este que es azul y rosa que a lo mejor No es niño dice Kira Por eso pues este es de niño Ajá Pero como este ya no le podemos quitar porque no creo que se admite con que traiga rosa Pero a mí se me hace que este se mira como más creíble, más pastelero ¿Verdad? La neta Se me hace que este le vamos a dar primero ¿No? No O ese Mira hay que desarmar este Si miramos que está muy feo así Le damos este Ok Le ponemos en el pastel Perfecto ¿Y qué más compramos? Ahí cuéntanos la gente Sí, compramos este rosita Este es plebes Es confeti rosa Ajá Para los cumpleaños Y nada más amigos Así que Quédense en este video Que más al rato que estemos por allá por la casa del Watsi Pues la vamos a seguir grabando Oigan Estaba pensando en Para no andar ocultando la cámara Voy a decir que estoy grabando el vlog pues Ya ves que te dije que iba a grabar un vlog Sí, sí Y ya después se me ocurrió hacer eso al Watsi Pero sí Le voy a decir a todos que estoy grabando un vlog Para andar libre y grabando pues Ah, ok Y ya en el momento que le hagamos la broma al Watsi Pues ya no va a haber Necesidad de andar Escondiendo cámara pues ¿Me explico? Así que mi gente Ahorita vamos para acá para Forum Porque también le vamos a comprar un regalito No sabemos No sabemos qué Pero Pero a ver ¿Qué le encontramos? Así que Quédense amigos Que vamos a ir a ver ¿Qué le compramos al Watsi por allá por Forum? Y pues nada Acompáñenos en este gran video Venga Ok amigos Ya terminamos de hacer las compras Que es el regalo que le compramos al Watsi Les voy a mostrar un poco de lo que compramos Le compramos esta sudadera que me gustó Un ver La neta Vean nomás Es una sudadera de Snoop Dogg Vean nomás La parte de atrás La neta Me gustó mucho Esperemos al Watsi también le guste este gran detalle Vamos a quitarle el precio Porque Porque no queremos detalle Pues nomás Le pegamos un jalón Le quitamos el precio Y ahora sí La guardamos en su bolsa para entregársela Que por cierto Así se la voy a dar Así en esta bolsita Para que ya la vamos a envolver Entonces una la va a abrir Ahora sí gente Nos vemos por allá Por la casa del Watsi Vámonos Raza Pues ya estamos aquí en la casa del Watsi Ahí va llegando con mi tía Vamos a darle el regalito A ver qué dice la viejana ¡Sorprenda! ¡Ahhh! ¡Qué felicidad primo! ¡Qué felicidad primo! Yo a Miguel no me hice una tía ¡Ay! Es con que venga Se organizamos todo La kiss la kiss Se escachó ¡Papá! Regalito A ver chico ¿Nunca te habías hecho una fiesta? ¡Nunca wey! Nunca en su vida ¡Jajaja! La primera vez ¡Veja! ¡Felicidad de tener otra tía! ¡33 fiestas más en este momento! Oigan plebes, aquí me vine para arriba Para decirles que me robé la vela Que tenían ahí abajo del pastel del Watsi Pero me la robé para cambiarla Le vamos a poner la vela que compré Allá en el centro A ver Watchen amigos Aquí tengo las velas que compramos en el centro Yo creo que le vamos a poner esta Esta le voy a poner porque es la más parecida A una vela de pastel Por los colores a lo mejor ya hay detalle Pero no hay pedo Vamos a cambiarla, vamos a sacarla del empaque Y vamos a cambiarla Así que vamos a sacarla de aquí Vamos a sacarla de aquí Y este la vamos a poner allá en la mesa A un lado del pastel Encienda, que encienda por aquí Se enciende de aquí Se pone así y se enciende Hoy parece que el compa Rosy va llegando Ya llegó el compa Miguel Así que raza, vamos a cambiar la vela Y todo bien Ánimo Oigan, vean nomás Aquí les voy a mostrar un poco De lo que ya se comió Porque ya remangamos macizo Comidita por acá Sopita fría Y los frijolazos Que no pueden faltar Y la organizadora de todo esto Quilemato 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 A ustedes me ayudaron mucho ¿Sí te ayudaron? Sí, me ayudó así Y a mi mamá, a mis hermanos Ok Porque no me gustó ¿Por qué tía? ¿Cuántos platos de chingos tía? No me vengo por otro No hay comida ya tía ¿Qué? Es el pedo Es el pedo que ya no hay ¿Qué? ¿Estás lista? Estoy lista ¿Estás lista para cantar la mañanita del Watsi? Ya estoy lista Ya está, ¿no? Ánimo Si vuelves para llevar Sí, pues ahorita voy a llevar un termo lleno Plebes, ya cambié la vela Ya quité la que tenía Y ya puse la otra Nadie sabe de este rollo Más que la Kiss Y la Perla Y otra personita por ahí Pero bueno, continuamos Vamos a esperar el momento Amigos Aquí nos encontramos Ya llenos Aquí en el patio De la casa del Watsi Y ves nomás Que anda aquí conmigo ¡Qué celebridad nomás! ¡Qué celebridad! ¡Compad Chechu! Perdón Chechu Por la gromita, güey ¡Tú chidas tú chidas! Oye ¿Qué tal padrino? Oye, está emocionado Ahorita tu patrón Porque tiene fiesta, pues Sí, llevó a llegar a tu mano Nunca le habían hecho fiesta En su vida, pues No le gustan Pero se ve que anda volado Sí, no Ahorita se puso enfrente De los ojos así Y se puso a mirar todo así Esto es mío A decir Esto es para mí Oye Cheves Según aquí la raza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La díela La díela Parando el dedo Ya la díela Agüecando el palo Allá está parando el dedo Pero sale Bueno Cheves Este video padrino Según la racita Estoy grabando un vlog ¿Estás grabando? Sí Estoy grabando un vlog Pero yo estoy preparando Una bromita para el what Ahora sí nos toca reírnos A nosotros de él, güey Te toca reírte, Checho, güey ¿De qué trata? Guacha ¿No vas a hacer algo chacal Que le vas a reunir a la fiesta? ¿Ya ves que Te acuerdas la vez Que en tu casa Revené la fiesta? Sí, hacía algo ¿Qué era? ¿Qué era en tu casa? ¿Era la revelación? ¿Baby shower? ¿Baby shower era más? Sí, mami Y ahí conseguí un chaval Que arruinara la fiesta Y se fue suyo Y mi hermano lloró Y lo voy a dejar Sí, mami Le ponemos aquí un pedacito Ánimo ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Cérgio! 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 Ahí estamos peleando ¿Qué haces con un pasado? ¿Qué pasas? ¿Cómo le haces a salvar Estas cielas, güey? Ahí está, está mojado Ahí está, lo moví Bueno, Cheves Esta broma, güey Y la Kiss ya sabes, güey Que de acuerdo con la Kiss Lo que pasa, güey Que yo compré Unas velas de humo, güey De esas de las de revelación De colores Y lo que vamos a hacer ahorita Pues ya es escrito Que le cantemos la mañeta Igual Así que esta es La mañadita Con la velita Y con la dama Va a estar la velita Y cuando no empiezas Va a salir un colorcito ¿Qué color? La esta no sé si es azul o rosa Ahorita cambié ya la ¿Cómo se llama? La chingada vela, güey Ah, ¿ya la cambiaste ya? Sí, te llamé la original Y puse la otra Estás poniendo el perro de este video, güey Es, güey, qué cara ir a ver, güey A la verga, por ser papá Así lo Así lo No me lo imagino la cara, güey Oja, Cheves No me lo imagino la cara, güey Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver qué tal Vamos a esperar el momento, plebes De cantar las mañanitas Para que... Cantarla de una bella Quiero verlo Sí, ¿verdad? Ánimo, pues Ahorita nos guachamos, plebes Ánimo Bájenle, bájenle la música Porque se ha llegado el momento esperado de esta noche Es la hora de cantarle las mañanitas al guachi ¡Arre, arre! ¡Muyente, cuesta! ¿Alguien me tienes que ayudar? Pero eso yo también preocupo Venga, Dani, venga, Dani Le vamos a cantar las mañanitas Pero este, ponlo bien más Así paradito, ¿no? Pues está parado Ah, ok Ahí está, ahí está, ahí está Y... Son las mañanitas Que cantaba el Rey David A los muchachos bonitas Se las cantamos así Despierta, guachi, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! Mordida No salió No salió, güey Es que esa madre de Valió Verde no funcionó, güey ¿Valió Verde? ¿Valió Verde? ¿Valió Verde? ¡Valió Verde! ¡No jaló! ¿Qué? ¡No jaló! Es que llevaba una sorpresa, güey ¿Pues si jaló? No jaló, valió Verde Si jaló verga Te lo dije vale Valió ¿Qué? Valió ¿Qué? Valió verga wey Fracasamos a la ve ¿Qué pasó? Fracasó a la ve A ver es que nos equivocamos de vela Me hace wey ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mordida! 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 ¡Va a tronar! ¿Te gusta? ¡Va a tronar! ¡No me wey! ¡No me wey! La diferencia de vela Esa se mira velica acá wey Soñanitas que cantaba El rey David ¡Otra vez! ¡A la vea! ¡A la vea! ¡A la vea! ¡A la vea! ¡No mames Kidd! ¿En serio Kidd? ¡No! ¡No! ¡No seas mamón! ¡A la vea! ¡Felicidades a la vea! ¡No mames Kidd! ¡No mames Kidd! ¡No mames! ¡No mames Kidd! ¡No mames Kidd! ¡A la vea! ¿Es cierto? ¿Estás jugando? Wachi, Wachi, Wachi Felicidades a la mierda ¿Qué pido, Wachi? Va a ser papá, Wachi La vio a la... Le dame un abrazo, Wachi No, no, no ¿Es cierto o qué? No sé Va a ser papá, Wachi No, a veces si fuera niña está raro, no? Porque está muy temprano ¿Por qué? No, no creo Mentira Mentira esto, Wachi Mira, vale, hay algo pasionero, Wachi A la vela No, desde que no prendió la vela le dije pura vela ¿Cuántos meses aquí? Tengo tres meses No, no, Wachi No, no, Wachi ¿Qué pido, Wachi? ¿Qué pido, Wachi? Ahí está, muchas felidades Un nuevo miembro a la familia ¡Venga! ¡Venga! ¡Mordida! 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 ¡Venga, ven! ¡Dida! Se agarró el greñero el Dani a la verga No Me la debe Me la debe Me la debe Ándale ¿Qué fue entonces? ¿Fue circo? ¿Por qué circo güey? La vela esa Es la vela más perra güey Adiós güey Yo pensé que iba a tronar esa vela ¿Por qué no? Mabelita dice No, pero Pero este también Era mi hijo de la muchacha Esto se supone Que como viene azul y rosa Pues es de que ¿Qué humo irá a salir? Fracasor No sé Ni pez Ni pez Amigos Valió verde La fecha de la vela Valió verde No salió luz Para la segunda vela Segunda disculpa Disculpa ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿A quién? ¿A ti? A ver Nosotros soy un pez A ver A ver A ver Vámonos A ver Elani Elani Vamos Cicuenta Vámonos Es que se la debías, pues. Raza, ¿ahí estuvo ya, no? ¿Ahí estuvo ya? ¿Acabó la fiesta? No, estuvo bien, estuvo bien. Yo me quedé, güey. No, el rosca de brinque, brinque. No, es el rosca de la de... No, 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 está bien. Raza, pues ahí quedó. Fracazó por un momento, pero ya después salió bien, pues. Ni morro, carajo. Estuvo bien, porque también nos notó que tiene que salir bien. Es que lo que no sabían, que la siguiente era para que todos quedaran. Verga, ¿qué pasó, pues? ¿De qué hablan? ¿De qué vela hablan? Sí, sí, sí. Ahí metemos una segunda y ya... Salen, pues ahí estamos pendientes, Raza. Hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les haya gustado. Aquí vamos a seguir festejando el cumpleaños del guachi. Y ánimo, ahí estamos al tiro. Gracias. 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 Gracias.